vamos a aclarar un tema que a pesar de que ya lo habíamos dejado aquí mencionado en el canal hace mucho tiempo y de hecho vean, aquí tenemos este canal publicado en este super canal como podemos ver, aquí está el canal, video publicado el día 2 de mayo año 2022 es decir 2 de mayo, estamos hablando de hace 4 meses y una semana tiene 342.995 vistas obviamente en el mejor canal de todos, se preguntarán bueno y entonces como que para qué retomar este contenido, escuchemos como recordarán una de las dudas principales que surgieron después de que un noticiero mencionara que en la bolsa de Devani se habían encontrado algunas cosas pero que por respeto a la familia no las iban a mencionar, se empezó a especular bastante, incluso aquí en el canal comenzamos a hablar bastante sobre esto pero que mejor que preguntárselo al papá de Devani, así que aquí los dejo con la respuesta que proporcionó no solamente por lo que se puede haber encontrado en la bolsa sino el estado de Devani en el que se encontrara así que aquí les dejo la información, ya saben si les agrada esta clase de contenido dejen su me gusta, compartan el video, suscríbanse si aún no lo han hecho por mi parte es todo, que tengan buen día la primera prueba toxicológica se va a hacer, si se puede hacer aunque no haya sangre se puede hacer mediante el cabello o cualquier parte que tengan ellos ahí en sus manos de la piel, de la uña, se hace la prueba, dijo en eso no tengo yo ningún problema aquí en eso que tú comentas, para mí no es, para mí, no es relevante, digo yo sé, conozco a mi hija y mi esposa también aquí estamos hablando de lo que comentaban ustedes, de que esto puede pasar a un término de homicidio o feminicidio, no sé cómo le llamen, entonces si estaba drogada o ebria o escandalizada para mí eso no es relevante, ahorita yo estoy checando lo que es el feminicidio te adelanto algo, mi hija no se drogaba, te adelanto algo a lo mejor ella con una copa o dos copas se mareaba pero aquí quien le sugiere la respuesta a lo mejor ella con una copa o dos copas se mareaba o sea, qué clase de entrevista en la cual el entrevistador le sugiere la respuesta al entrevistado quiere decir que, este, digo, te lo, te lo, ya a lo mejor ya los he entendido un poco ya estoy más tranquilo en ese aspecto porque realmente yo conozco a mi hija en cuanto a lo que traía la bolsa, si a nivel nacional dijeron que traía algo pues a lo mejor ellos son los fiscales yo sé que mi hija traía preservativos porque se los dieron en Palnorte porque yo como maestro, como padre de familia como persona responsable, hago responsable a mi hija para que no tenga una enfermedad, un ETS una enfermedad de transmisión sexual que es lo que yo siempre les he dicho a mis alumnos que se cuiden, en todas partes tenemos que ser responsables o sea, si es eso, pues digo díganme qué delito cometí para decirle a mi hija este, guarda esos preservativos yo creo que no es delito y si es delito eso pues métanme a la cárcel que no creo, ¿verdad? entonces, este, digo, tengo que ser sarcástico para poder, este, contestar esa pregunta y muy respetuoso se hizo la prueba ok, aquí, pues lógicamente no vamos a decir si estuvo bien o que si está mal porque pues lógicamente están hablando de proteger la salud de la princesa de, ¿verdad? sin embargo, para toda la gente que me dice oye, pero ¿de dónde sacas eso? sí, o sea, nuestro personaje Don Mario claro que tenía conocimiento de que pues lo que llevaba la princesa Depp en la bolsa que repito, no es que estuviera mal únicamente aquí es cuando me doy cuenta o queda una vez más comprobado como hay gente que lleva su vida con una doble moral sí, porque estoy seguro que si yo estuviera en esa posición en ese lugar de decir pues claro yo le dije a mi hija que llevara los condones o los preservativos no tiene nada de malo y pues por eso es que yo me dormí y no la quise interrumpir ya había tomado precauciones entonces entonces ahí sí la gente que dice es que ¿cómo lo puedes juzgar por unos preservativos? no, no lo estoy juzgando por unos preservativos sin embargo si yo estuviera en esa posición de a una persona que no es mi hija haberla dejado ir a altas horas de la noche sin estar preocupado por saber a qué hora iba a regresar y yéndose a un lugar que no era muy seguro que digamos pero diciendo pues no hay problema ya era mayor de edad y claro es una nena de casa pero pues ya era mayor de edad y yo hice mi parte darle los preservativos para que se los llevara para que los tuviera con ella entonces ahí sí la gente se llenaría el hocico diciendo pues claro como no era tu hija seguramente le sacabas todo el provecho posible ¿verdad? entonces aquí está una de las respuestas que ya había dado desde hace aquí tenemos la fecha día 2 de mayo año 2022 tiene 342.995 vistas definitivamente pues me hizo ganar muy buen dinero ah no perdón me hizo aclarar varias cosas pero creo que a ciertas personas no les quedó muy claro esto él fue el que lo comentó y sí tiene pleno conocimiento de qué era lo que llevaba la princesa en la bolsa escuchemos a la cárcel padre de familia como persona responsable hago responsable a mi hija para que no tenga una enfermedad un ETS una enfermedad una enfermedad de transmisión sexual que es lo que yo siempre les he dicho a mis alumnos que se cuiden en todas partes tenemos que ser responsables aclaro no estoy diciendo que esté bien o que esté mal solamente que hasta ese momento como tal no se había dicho qué era lo que contenía la bolsa de Devaney sin embargo su papá sí estaba en pleno conocimiento de qué era lo que llevaba no digo que esté mal lógicamente estoy haciendo referencia para aclarar o para dejar en claro algo que me han seguido preguntando y preguntando que de dónde saco eso que a qué me refiero con que su papá le había dicho que se lo llevara para que se cuidara y de dónde inventé eso no eso no fue un invento mío y repito estoy seguro que la gente que se llena el hocico diciendo que cómo puedo decir esa clase de cosas sería la gente que hasta le faltaría hocico para decir que si yo hice eso con alguien que no era mi hija y que ahora me nació el amor después de que ya no está con vida me nació el amor hacia ella después de que ya no está con vida hasta le faltaría hocico a esa misma gente que dice que lo que hago yo está mal no para entonces sí decir que pues sí que es porque lo que yo hacía estaba mal ok pero como siempre lo he dicho gente que va por el mundo con su doble moral yo aquí no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal simplemente que lo que hemos comentado y lo que hemos analizado está basado en declaraciones de personajes que podemos tomar como oficiales como en este caso nuestro personaje don Mario las declaraciones filtradas de la fiscalía dejando en claro que son las filtraciones ok y también en las demás entrevistas o las conferencias de prensa que se han hecho de manera pública donde cualquier persona puede corroborar esa información bien pues aquí aprovechando para aclarar esta duda por si acaso después de 15 de cuantas semanas aún no logran comprenderlo o de planos porque prefieren hacerse idiotas algunos ok pues por mi parte será todo les agradezco y por ende una pequeña pausa si tú le das a tu princesa a tu nena de casa algo como esto para que se cuide y luego pues estás consciente de que va a tener un recorrido una noche con mucha actividad no crees que ahí podrías dar una respuesta para saber el por qué no buscaron comunicarse con ella o no bueno pues digo solamente estoy preguntando que si no crees o si en lugar de él nuestro personaje don Mario estuviera yo no crees que sería un tema una pregunta que quizás podrías considerar de casualidad no bien pues ya saben si les agrado pueden dejar su me gusta por mi parte sería todo les agradezco y aquí seguimos haciendo análisis al estilo de Grandmaster denle mucho amor a este vídeo ok así y no no Gracias.